Vamos a complacer por ahí al buen amigo que está solicitando por ahí temas de invasores Se los enviamos con Pérez Dice Eso Escribí una carta y no me contestaba Me obligaste a que te cante esta canción Dejé mi casa por vivir feliz contigo Y te pagaste como algunas paganas Por tu culpa estoy viviendo mi hora vivo Y a esta vida no me puedo acostumbrar Música A veces lloro muy cerca de las botellas Especialmente cuando me acuerdo de ti Se amanece y nunca miro las estrellas Se oscurece y nunca brillan para mí Una radiola y dos amigas me acompañan Mi casa nueva muy distinta a las demás Tengo un letrero de color en la viviera Y una cualquiera es la que ocupa tu hogar Y dice que recordar es vivir Y esto suena bonito porque suena negrese Andale licenciado Te duerma licenciado Me llamas Para decirme Para decirme que te marchas Que ya no aguantas más Que ya estás harta Que ya estás harta De verme cada día De compartir en tu cama De domingos de fútbol Música Metida en casa Y dices que el amor Igual que llega a pasar Y el tuyo se marchó Por la ventana Y te encontró un lugar En otra cama Y te has pintado la sonrisa de carnet Y te has colgado Y te has colgado el bolso que te regaló Y aquel vestido que nunca estrenaste Lo estrenas hoy Y sales a la calle Buscando tu amor Buscando tu amor Y un saludote muy especial A toda mi gente de Javer Saluditos A los novios Con mucho cariño Suena bonito Porque suena negrete ¡Vale! 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 ¡Vale!